Música Hace unos días se realizó una reunión en las instalaciones de la Casa de la Cultura con los propietarios de negocios y establecimientos comerciales para iniciar el proceso de formalización. El gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos nos dio a conocer. Saludos para los amigos de San Can Cartabio. Bueno, tenemos el saludo fraterno de nuestro alcalde, el economista Felipe Serna García, quien el día de ayer estuvimos en una reunión con los amigos que tienen sus negocios o sus establecimientos, coincidencia con discotecas, restobares, licorerías, entre otros, con la finalidad de tener una conversación, explicaciones a lo que se viene realizando, a lo que es el manejo de la licencia de funcionamiento y cómo deberíamos estar abocados acá en el distrito. Entendemos que hay bastantes locales que se están frecuentando los fines de semana, entonces ya veíamos alternativas. El tema gerente ya de muchos años, que valga verdad, después no han regularizado. Es cierto, pero necesitamos asentar las bases con ellos, que ellos entiendan que existe un dispositivo normativo que regula lo que se debe hacer en estos casos. Entonces, a veces por desconocimiento, piensan que esto es solamente parte de nosotros, cuando en realidad ya está normado y necesitábamos que ellos vean, que ellos entiendan y que participemos juntos en el desarrollo del distrito. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollarnos económicamente, pero de una manera legal, formal, pero sobre todo haciendo uso de las buenas prácticas. Y ese es el propósito, porque si tenemos buenas prácticas, pues por obvias razones vamos a encontrar, ¿qué cosa? Una localidad mucho más ordenada, una localidad más hermosa, que tiene como fundamento el tema de los valores. El regidor José Orbegoso, por otro lado, nos dio a conocer sobre las falencias que se vienen presentando con respecto a la informalidad en ciertos establecimientos comerciales. Con el regidor José Orbegoso, también referente al tema, la informalidad es latente en cartón. Así es, ¿cómo están amigos del distrito de Santiago de Caos? Buenos días. Sí, estamos con el amigo del gerente de desarrollo económico local, ordenando la casa, ¿no? Hemos visto las falencias el año pasado, este año vamos a comenzar a poner más orden en todo nuestro distrito, ¿no? Con el tema de todos los emprendedores que tenemos acá en nuestro Cartagio, Santiago y Chiquitoy. ¿Es un proceso corto, mediano o largo plazo, regidor? No, es corto. Vamos, ya estamos, ya hemos visto un año cómo vamos a hacerlo, ¿no? También ya tenemos la persona responsable en ello, ¿no? Que va a trabajar en estos tres años que nos quedan, y así dejar un distrito ordenado, ¿no? Es el reto, porque este problema ya viene desde muchos años. Y es más, ayer en la reunión ya se ha tocado lo que es las ordenanzas municipales que tienen que respetar, ¿no? Los amigos que los negocios tienen que trabajar hasta las tres de la mañana, ¿no? Tres de la mañana nada más, en los sábados para amanecer domingo, ¿no? Y los domingos hasta media noche nada más, ¿no? Para el lunes, ¿no? Y así tener a nuestros vecinos tranquilos, ¿no? Y caiga más que todo esa armonía, ¿no? Entre todos los emprendedores, ¿no? Para todos creo que va a llover, ¿no? Y va a caer algo a sus hogares. Finalmente, Gerson Bardales nos refirió que todo obedece a un proceso a mediano plazo para poder ver los resultados. El gerente, ¿algo más que quisiera agregar? ¿Puede dirigirse a la población del distrito de Santiago? Que estamos encontrando todas las técnicas y los medios necesarios para poder ordenar al distrito. Sabemos que no es fácil, tampoco es muy sencillo que digamos y que en el transcurso de unos días las cosas mejoraron y ya tenemos la varita mágica o los polvitos mágicos, ¿no? Este es un proceso y el proceso en el inicio cuesta, pero ya hemos empezado, ya hemos empezado y tenemos la medida positiva de que en un periodo regular vamos a ver resultados y esperemos que la población también se sienta de alguna manera satisfecha. Obviamente, los retos simples van a estar ahí y también nosotros vamos a estar preparándonos cada vez con más ahínco para darle soluciones y algunas alternativas que nos ayuden a mejorar en equipo.